Muchas gracias a todos los funcionarios de esta provincia, ministros, que nos acompañan, ministras, y muy especialmente a los guandules. ¿Cómo están los guandules aquí? Sí. Miren, este programa dominicana se reconstruye, que lo está dirigiendo el Instituto Nacional de la Vivienda y estos ingenieros bien eficientes de esta nueva administración, como debe ser, vamos a construir, a reconstruir unas 30 mil viviendas en todo el país. Y obviamente la cuota correspondiente aquí en San Pedro de Macorís. Y lo importante es, porque 30 mil es solo el inicio de lo que vamos a hacer en nuestro gobierno, en estos meses hasta diciembre. Lo que yo le pido es que la selección de las viviendas la hagan de manera, entre todas las juntas de vecinos, las iglesias. La que más lo necesite, ir en orden de prioridades, las que están en peor estado, y después continuar. Yo veo aquí dos viviendas que inmediatamente tenemos que continuar, también arreglando, y las otras también. Y vamos a seguir. Para eso es que esté el dinero del gobierno, para invertirlo con eficiencia, para mejorar la calidad de vida de la gente, de los más pobres, de los más necesitados. Ese es el dinero que tiene que ir, casi ahí es donde va a ir. Por eso somos muy celosos en este gobierno, de que no vamos a gastar dinero en lo que no debemos gastar. Vamos a tener, tenemos y vamos a seguir teniendo cero tolerancia a la corrupción. Porque cada peso que se ha ido en corrupción en la República Dominicana, se le ha quitado a la gente pobre, a la gente que lo necesita. Por lo tanto, tenemos ese compromiso, ese compromiso sagrado del dinero del gobierno, es para ir eliminando la pobreza de la República Dominicana. Cuenten con nosotros, vamos a ir poco a poco y vamos a acelerar más para llegar a cada hogar dominicano y a los que lo necesitan entre toda la sociedad, que podamos cohesionarnos y tomar las decisiones en cada barrio, en cada sector, en cada paraje, trabajando juntos para eliminar la pobreza de la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Muchas gracias por su compañía. Con esas palabras de alegría, de compromiso, de responsabilidad, el presidente constitucional de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader, da un paso más a favor de la pobreza Dominicana, a favor de los más vulnerables. Señoras y señores, amigas, amigos, vecinos de los guandules, procedemos inmediatamente a este momento especial, en el cual el señor presidente de la República procede a pintar, a completar la última mano de pintura que deja inaugurada estas dos viviendas, que representan las dos mil viviendas que el gobierno de la República Dominicana, a través del plan Dominicana, se reconstruye, apoya, se solidariza y sobre todo asume el compromiso del gobierno dominicano, de que nuestros ciudadanos puedan vivir con dignidad, mejorar la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Inmediatamente, señoras y señores, con el apoyo masivo de la prensa nacional, el excelentísimo señor presidente constitucional de la República, procede a dar la última mano de pintura que deja formalmente inauguradas, las entregadas, estas viviendas, en la zona este del país, específicamente en los guandules, en San Pedro de Macorís, aquí en esta comunidad que nos recibe con los brazos abiertos. Y muy importante, señoras y señores, vecinas, vecinos, es cómo los municipios podrán vivir con mayor calidad de vida a través de este plan dominicano, se reconstruye, pero además, los más de 6.800 empleos directos que se van a crear a propósito de este plan de construcción de viviendas, y además, por supuesto, el impacto de más de 150.000 personas, que de manera directa podrán ser beneficiadas por este plan dominicana se reconstruye. Señoras y señores, con el aplauso de todos los presentes, que la formalmente se ha hecho por el plan dominicana se reconstruye. En la última mano de pintura, el señor presidente de la República, Luis Abinader, que se hace presente en la comunidad de los guandules, aceptando el compromiso y siendo presente, viendo de manera personal que se puedan desarrollar las iniciativas que apoyen para que el pueblo dominicano pueda mejorar su calidad de vida. Agradecidos a la comunidad de los guandules por recibirlos con tanto cariño. De esta manera concluimos esta actividad. Señoras y señores, que pasen feliz resto de vida.